Mostrar, fíjense ahí aparecen los dos métodos, mostrar producto o mostrar producto lácteo ¿Cuál elegimos? ¿Este o este? Este, porque este mostraba toda la lista Si, ahí está, si ponemos mostrar producto lácteo se irían a mostrar solamente los lácteos Bien, entonces ya tenemos aquí un mostrar producto, ya está ¿Qué hacíamos después? Vamos a ver si está ahí funcionando, si, esto lo vamos a poner en comentario Para ver si está ahí o funcionó, si se han cargado los productos o no en nuestra lista que está en esta clase Si, vamos a dar ejecutar, rum Bien, se cargaron todos los productos, fíjense Bien, se agregaron correctamente y se están mostrando con este método mostrar Este es lo que hacen mostrar, viene aquí y recorre la lista que tiene Que es estática en este caso Y lo muestra Ah, bien, me olvidé hacerlo, acá está, no, acá están los atriquetes, si, está bien Entonces ya vamos a mostrar el producto Vamos a ver qué más teníamos Teníamos este que buscaba o no, un producto Entonces ya le mandamos un objeto y este lo buscaba Si, este lo vamos a poner en comentario Ahí está, esto que hacía de la lista Conseguía la posición nada más de un producto Fíjense que nosotros habíamos creado dos métodos Vamos a ver si funcionan o no y si no lo corregimos Get producto y luego get posición del producto Si, por ejemplo yo voy a mandar a buscar un producto Y este me va a devolver un producto Aquí Entonces yo sé que este me va a devolver un producto Entonces pongo producto P Producto obtenido Le vamos a plot Obtenido Y acá vamos a llamar al gestor Gestor de producto Punto Get producto por ID Pasemos un ID A ver, los productos tienen uno, dos o tres Mandemos el dos Vamos a ver si lo encuentra Si lo encuentra Prácticamente Tendría que cargarse en este Producto Obtenido Vamos a probar Si hizo Producto obtenido Punto Tu stream Si, ahí Vamos a metir esto Ahí está Entonces Vamos a buscar el producto con ID Todo Lo vamos a guardar aquí Y vamos a mostrar sus datos Para ver si lo encuentran dentro de la lista Bien Acá aparece Jamón Así que es esto Acuérdense que el mostrar se muestra primero Bueno, acá si quieren hacemos un CISO Unas cuantas Asterisco Para que se separe la ejecución Y que lo puedan apreciar mejor Bien Room Ahí está Corramos la aplicación Listo Ahí está Fíjense, esta es la búsqueda ¿Lo encontró? Sí lo encontró ¿Qué pasa si ingresamos un ID 20? ¿Lo encontrará o no lo encontrará? Este es el que busca uno Vamos a ver qué pasa O nos dará error Bien, null Objeto nulo Sí, una excepción Bien, excepciones ya las vamos a ver en los otros videos Dice que Hay un objeto nulo Sí, o sea Me está devolviendo algo nulo acá Porque nunca lo encuentra Me está devolviendo null Entonces como que le quiere asignar aquí Null Por tanto null Tu string no puede mostrar nada Bien, fíjense que acá nos da Dice null punto Punto de excepción O sea, hay algo nulo Y vos querés mostrar Entonces no se muestra nada Para solucionar eso Vamos a hacer Vamos a preguntar Aquí Si el producto obtenido Que es igual a nulo Le vamos a mostrar un System printlite Error Y vamos a decir No se encontró producto Otro producto Bien, ¿por qué? Porque si acá se devuelve nulo Yo me doy cuenta Prácticamente que nunca lo encontré O sea, yo mismo lo programé Para que me devuelva nulo Si es nulo O sea, lo vuelvo a preguntar Y digo, ¿a si es nulo? Bien, no se encontró el producto Pero si en caso contrario Si se encontró Y se podría mostrar tranquilamente Entonces sería un else Y ahí recién lo mostraríamos Producto obtenido Con su actitud extreme Ahora, ¿qué pasa si busco el 2? Ahí, sigamos con 20 Si es 20 Tendría que lanzar este mensaje Si guardamos los cambios Y ya lo guardamos Damos a ejecutar Y vamos a ver qué pasa Bien, no se encontró el producto Bien Obteniendo ya el error Que me había dado Ahora ¿Qué pasa si ingresé No sé, un 2? Ahora sí lo voy a encontrar Y iría por el else Bien Sí lo encontró Y mostró tranquilamente Bien Con esto pueden capturar Digamos, si lo encuentro O no lo encuentro el producto Bien Acuérdense que el producto Está en producto obtenido En caso que lo llegue a encontrar Para un 2 Sí lo encontraría Entonces Estamos tomando algo ideal O sea, que sí se encuentra Bien Una vez para encontrar ¿Qué pasa si yo quiero Buscar la posición? Para buscar la posición Yo tengo que mandar ese producto ¿Para qué me devuelva la posición? En un Int ¿Sí? Acuérdense Esto es lo que hacía Este sistema open line Que seguía el siguiente ¿Sí? Pero Va Ahí lo pueden ver Sí Aquí Lista Productos Bueno, yo voy a llamar Gestor Ya veo que lo tengo Gestor Productos Yo sé que hay uno Get Position Producto Y acá le tengo que mandar El producto obtenido ¿Sí? Vamos a borrar esta parte Ahí está Entonces Este sistema open line Le podemos mandar aquí Si yo lo obtuve aquí Entonces que lo muestre Muestre la posición aquí El 2 seguro lo encontrará No de error Por tanto Si lo encontré Muestro sus datos Y muestro la posición La posición es 1 Dentro del vector Bien Sí porque el producto es 0 En la lista está el 0 Luego el 1 Y luego el 2 Está En la posición 1 Ya no sé O si quieren agregar un cartelito Bueno, está en la posición Sí, pero bueno Se entiende ¿No? Vamos a remover ahora Bien, acá vamos a remover Vamos a poner esto en comentario Acá hacemos un Eliminado de la lista Pero yo tengo del gestor Yo sé que tengo un método Para eliminar Gestor Va Gestor Producto Punto Eliminar Producto de la lista Necesito el producto Que quiero eliminar Le vamos a eliminar Ese producto Que obtuvimos recién Y lo vamos a borrar De la lista Bien, entonces Ya estaríamos suplantando A esto que hacíamos aquí Pero también Quiero ver Si se borró o no Bien Vamos a copiar Este mensajito Sí, para que se muestre Separado Bien Ahora Del gestor Yo voy a decir Gestor de producto Yo sé que hay un método De mostrar Entonces no necesito Hacer un par Y todo eso Yo ya sé que debí Mostrar el producto Directamente llamo el mostrar Prácticamente estaba aquí ¿Sí? Que me traiga la lista Para ver si se Epa Aquí Era al revés Ahí está ¿Sí? Vamos a ver Lo tendría que haber eliminado Al producto venido Que era el producto 2 Ahí está Lo eliminó Bien, acá se aparece Bien Acá mostraba La posición La posición Y el producto Que se había obtenido En la búsqueda Acá lo elimina ¿Sí? Obvio Tiene que ser un producto Que esté en la lista Si no, no lo va a eliminar Bien Y ahí capaz que le salga error ¿Se entiende hasta ahí? Sí, vamos mostrando ¿Vieron? Reutilice el mostrar No tuve que hacer otro for Reutilice el mostrar Que ya está aquí Más sencillo Llame en una línea Y ya está O sea, este Ya no sería necesario Vamos a ver Vamos a copiar esto Por ahí hay que hacer algo más ¿Qué hacemos aquí? ¿De los productos lácteos o no? Creamos una lista Sí, vamos guardando Los productos lácteos Y a la vez contamos Bien Vamos a borrar esto Ahora A ver ¿Cómo tenemos que hacer? Tendríamos que mostrar La cantidad de los productos lácteos Bien Yo sé que hay un método Que me devuelve la cantidad De donde está Contar productos lácteos Sí Que me devuelve un valor Entonces Podremos guardarlo en una variable Vamos Cantidad Y llamar al método Dentro del gestor producto Punto Contar productos lácteos Y luego hacer un ciso Y mostrar Esa variable Cantidad Vamos a poner La cantidad Cantidad De lácteos Deos Que es dos puntos Y luego concatenar Con la variable cantidad Esa es una forma Porque esto te devuelve un entero Entonces ese entero Se viene y se guarda en cantidad Bien Guardamos todos los cambios Ejecutamos Para ver si nos devuelve la cantidad Nomás tiene que devuelve uno Porque Habíamos hecho una eliminación Sí Antes Acá eliminamos Entonces va a quedar uno menos Bien la cantidad es uno Porque hay uno nada más Hay uno de